Hoy ya haremos una receta de pan ranchero. Espero sea de su agrado. Acompáñenme a prepararlos. Y estos son los ingredientes. Un kilo de harina de trigo, 125 gramos de manteca, 250 gramos de azúcar, 2 cucharadas de levadura, sal, harina y manteca extra y agua tibia, la necesaria para prepararlos. Vamos a desocupar aquí un poco para poder trabajar mejor. Lo primero que haremos es preparar nuestra levadura. En un recipiente grandecito ponemos una taza de agua tibia. Y agregamos 2 cucharadas de las soperas de levadura. También le pondremos 2 cucharadas soperas de harina del mismo kilo con el que vamos a hacer nuestros panes y una cucharada de azúcar. Revolvemos muy bien estos ingredientes. La vamos a tapar con un plástico y la reservaremos por 15 o 20 minutos para que la levadura esté lista. En el siguiente paso, le pondremos el azúcar a la harina. Y una cuarta parte de una cuchara cafetera de sal. Y revolvemos. Ya que hayamos revuelto muy bien la harina con el azúcar y la sal, incorporamos la levadura. Comenzamos a batir nuestra masa. Poco a poco iremos agregando agua tibia, teniendo cuidado para que no nos vaya a quedar aguada. En este momento agregamos la manteca y revolvemos muy bien. Quitamos la masa de la bandeja y la ponemos en la mesa para seguir amasando. Y aquí seguimos amasando por un buen rato la masa, hasta que veamos que se despega tanto de la mesa como de nuestras manos. Después de estar amasando aquí, por un buen rato, fueron como unos 30 minutos lo que yo estuve aquí. La masa ya quedó lista, ya se despega tanto de la mesa como de las manos. A esta bandeja le pondremos manteca, porque aquí vamos a poner la masa y es para que no se nos pegue. También le pondremos un poquito de manteca por encima a la masa, para que no se reseque. La vamos a tapar con un plástico y lo la vamos a llevar al sol o a un lugar calientito, por unos 30 minutos, para que la masa doble su tamaño. Después de un buen rato de estar en el sol, la masa ya se infló, ya dobló su tamaño. La quitaremos de la bandeja y la pondremos en la mesa, poniéndole un poquito de harina para que no se nos pegue y sea más fácil trabajar con la masa. Ahora poncharemos la masa, aplastándola de esta manera para quitarle un poco de aire. Partiremos la masa en dos partes, para que se nos facilite el proceso y poder empezar a hacer las bolitas para el pan. Y ponerlas en las carteras, que yo ya las tengo engrasadas y listas para que no se me vaya a pegar. Y aquí seguimos haciendo los testales, dándole la forma a las bolitas de masa para hacer nuestros panes. La cantidad de masa que estamos agarrando para hacer las bolitas de los testales son de unos 70 gramos cada uno, más o menos. Nos ponemos un poquito de manteca en las manos para extender nuestro pan y después llevárnoslo a un lugar calientito para que se inflen por unos 40 o 50 minutos. Después de 50 minutos el pan ya se levantó, lo llevaremos al horno de la estufa, que ya está caliente. Y lo hornearemos a 350 grados por 20 minutos o hasta que veamos que ya está dorado, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo. Y así nos quedó este pan ranchero, muy rico y muy suavecito. Con una servilleta le pondremos un poquito de manteca encima para que no se reseque y quede muy suavecito. Muchísimas gracias por acompañarme a preparar este delicioso pan ranchero. Espero les haya gustado esta receta, déjenme sus comentarios y sus like. Les deseo que tengan una bonita tarde y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.